Amigos del gobierno, creo que hemos ganado la más hermosa de todas las batallas, la de la paz de Colombia. Hemos cerrado en el día de hoy, en La Habana, Cuba, el acuerdo de paz más anhelado de Colombia. Tierra, democracia, víctimas, políticas sin armas, implementación de acuerdos con veeduría internacional, son, entre otros, los elementos de un acuerdo que tendrá que ser convertido, más temprano que tarde, por el constituyente primario, en norma pétrea que garantice el futuro de dignidad para todos y todas.